Me voy para no volver, adiós, olvídame. No soy capaz de mentirte, y sin decirte adiós, no quisiera irme. Me falta valor y no pretendo herirte, solo intento explicarte que quiero ser libre, por eso me voy. Me llevo conmigo, días de rosa y de vino, cariño dormido, por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver, adiós, olvídame. Me voy para no volver, adiós, olvídame. Son tantas las noches que no estoy contigo, y son tantos los días que llevamos perdidos. Que mi alma se queja, se seca y se acrieta, y en silencio llora, por tanta tristeza. Por eso me voy, no sé vivir de recuerdos, por eso te escribo, que hablar a te no puedo. Me voy, por eso me voy, por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver, adiós, olvídame. Me voy para no volver, adiós, olvídame, por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver, adiós, olvídame, me voy para no volver, adiós. Adiós, olvídame. Gracias.